En esta agencia digital ubicada en la parte alta del barrio El Poblado y con más de 200 empleados, desde hace un año y medio el panorama laboral cambió, con el permiso para que los trabajadores puedan ir a las oficinas con sus mascotas. Animales y humanos tienen espacios para compartir y disfrutar de las labores cotidianas. Nos dimos cuenta que podíamos como convivir y trabajar con mascotas y empezamos a traerlas. Son 12 perros que diariamente llegan a acompañar a sus dueños a laborar. Tienen tiempo para todo, por eso mientras sus amos trabajan, ellos los acompañan en silencio al lado de sus puestos de oficio u otros aprovechan para jugar. Mascotas y empleados tienen normas que cumplir. Haber traído las mascotas es interesantísimo porque la productividad no se ve afectada, la gente está de mejor ánimo, podemos jugar con ellos a mediodía. En esta agencia digital del barrio El Poblado, cerca de 12 mascotas interactúan todos los días en jornada laboral con sus 200 empleados. Juegan con sus animales mientras realizan sus funciones y sus labores. Muchas de ellas son las compañeras fieles de una jornada laboral. Es muy rico venir a trabajar con su mascota, ¿no? Es súper bueno porque tenemos la posibilidad de compartir con ellos acá en este espacio. Y sí que lo comparten todo. Caminan juntos por pasillos y zonas de descanso, juegan, comen juntos y se convierten en los compañeros fieles de trabajo y descanso. La casa es una casa súper amplia, tenemos zonas verdes, entonces los perros corren por acá todo el día, se ejercitan, juegan con todos los perritos, les mantenemos coquitas como con agua y juegan con todos los empleados. Aunque un informe del portal capitalhumano.com dice que en Estados Unidos asisten cada día al trabajo con sus dueños alrededor de 2.3 millones de mascotas, en Arquis ya dieron la primera pincelada para demostrar que en Colombia también es posible aumentar la productividad y convivencia en las empresas nacionales.